Situación vivida entre Chiquito Romero, el hincha que lo insultó el fin de semana Tiene un par de antecedentes en Boca, diciembre de 1985 Amor Centurión hostigado, el fanático Geneses Acaba un gol sobre la hora, que era anulado Attención Centurión, pasión adelantada Se tomaba los genitales delante de la 12 Le daba registro audiovisual de ellos, pero así sucedieron los hechos Le estaba insultando a la gente No aguantaba más, dio dos minutos de descuento Romero era el árbitro Y dentro mío pensaba yo, ¿cómo no hago un gol? ¿Cómo no hago un gol? Y hago una pared con el Chino Tapia Voy entrando así por la izquierda, en el vértice de área grande Sobre la izquierda y le pego con efecto al segundo palo Y entró la pelota Le doy vuelta y me agarro Hice una señalita de la boca que no le gustó nada Así lo reflejaba la revista Solo Fútbol por aquellos días Hablando de un gesto grosero y desagradable Centurión no jugó más en boca Esto decían Tapia y el protagonista Centurión le hizo un gesto a la hinchada de boca Entramos a la candela, concentrábamos ahí Dicen, la barra los está esperando afuera Pusieron ahí un arma así Queremos a Centurión No, Centurión está adentro No, pero queremos que venga Centurión acá Fueron, cortaron los teléfonos Hablaron con Mario, con Pazucci, con Tapia Que le querían pegar Querían entrar a pegarme ¿Qué necesitan? Que no juegue más en boca ¿Cómo que no juegue más en boca? No, que no juegue más Que hubo un gesto, se equivocó Le va a venir a pedir disculpas No, queremos que juegue más en boca No entendieron ustedes Si el domingo entra a la cancha Si el domingo entra a la cancha Centurión Rompemos el alambrado Y dijeron que si yo entraba a jugar el partido ese Y bueno, el partido no iba a empezar Le decimos a Ramón, mirá Tuvimos una reunión así, así, así La idea de Nosotros vamos a salir a jugar mañana Tenemos que salir con vos La idea es que vamos a jugar con vos ¿Qué querés hacer? Me voy No quiero jugar más acá Agarró la valija, se fue y no jugó más Así que ahí, así me tengo que ir de boca Ahora estamos en el 2018 Boca peleaba la liga pero En el primer partido de local Después de haber caído contra River en Mendoza Clima caldeado Pablo Pérez era amonestado antes del entretiempo Y así le insultaba un hincha cuando se iba al vestuario Cuando nos fuimos al entretiempo Había uno que me estaba insultando Está bien No tendría que haber insultado Pero había uno que me estaba insultando Se le fue la mano Es más, hasta cuando estaba bajando la escalera Casi me pegó la vuelta Ese día Boca logró una victoria clave Contra Talleres que también estaba en la pelea Y justo Pablo Pérez era quien marcaba el segundo En tiempo agregado Y así salía a festejarlo A pura descarga E insultando De cara a la platea Una y otra vez No lo podían frenar Al volante Capital en aquel momento Y seguía Tando toda su bronca A puro improperio Después se arrepentía Saber que me arrepiento Es porque sale Sale en todo lado En el momento no me di cuenta Sale un insulto en la televisión Y creo que no corresponde Se me salió la cadena en ese momento Y bueno Después con el gol me acordé El insulto estuvo desubicado Pero bueno Espero que el mensaje No se malinterprete Porque no fue para toda la cancha Se hablaba de una posible sanción Y esto decía el entonces presidente Daniel Angelici El desahogo me parece que no es Lo que pretendemos en el club De un jugador profesional de nuestro club Me pareció muy bien Que rápidamente haya salido A pedir disculpas al hincha de Boca Las rápidas disculpas No eximían de una sanción Distinto a lo que sucedió Con Chiquito Romero El último fin de semana Que luego del incidente Con el hincha que lo insultaba Se disculpó rápidamente Pero igual fue sancionado Ofrecerle mis disculpas Al hincha de Boca Por la situación final Cuando el muchacho me putea Con la sangre caliente Se me fue la cabeza Obviamente que están en todo su derecho De expresarse Pero justo en el momento Que el hombre me puteó Que el muchacho me puteó Me encontró Y cuando me encontró Se me fue la cabeza Y lamentablemente volví Así comunicó Boca la sanción En las últimas horas Distintos finales para Centurión Pablo Pérez Y el actual arquero Igualmente es atípico Más allá de tener estos dos casos El de Centurión Una locura Propio de otro fútbol De cómo se resolvían Cuestiones de otro fútbol Que claro Hoy son anécdotas Pero eran Cosas insólitas Que tenían que pasar Que no podían pasar Que las barras fueran tan dueñas De la situación De un escenario Y en este caso Ahora que tenemos La pantalla dividida Bueno Lo de Pablo Pérez Fue muy menor Pareciera muy menor Aunque en ese momento Causó Causó El efecto Por lo que dijiste recién Sí Que tenía la cinta Era el capitán de Boca Era Es más Creo que ese año Vos llegabas a la bombonera Y había una gigantografía De Pablo Pérez Y puede ser Y después la sacaron Lo había erigido Como la imagen De que lo te abraz Y después de eso la sacaron Lo que sí pasa Ah mirá Es cierto Es cierto Lo que sí me parece Viendo la historia Y con Lógica también ¿No? Se terminan yendo todos Digamos Más importante Menos importante La de Centurión la peor La de Pablo Pérez menos Está en el medio Si se quiere Pero es muy difícil Revertirla Cuando se cruza ese Porque hay un montón Que la revirtieron Adentro de la cancha Porque Yo me acuerdo Ad víncula Siempre me viene Porque Ad víncula hoy No sé hoy Pero hace Dos semanas atrás Era un referente Y era un símbolo Para el hinchado También era resistido Sí pero hizo un gol Y en aquel partido Donde hace el gol De Zurda Que lo mete a boca No me acuerdo Sí sí Lo sacó de incendio Cuando hace el gol Yo estaba en la cabina De ese lado Él gira Como Pablo Pérez Para ese lado Yo estoy seguro Que estuvo a punto Porque lo venían insultando Fuerte Estuvo a punto Por suerte para él Se aguantó Y la fue revirtiendo Y se terminó Terminó siendo uno De los jugadores Más alabados Por la gente Ayer leí un poco Los comentarios Del tweet oficial De Boca En el cual lanzan El comunicado En el que Ya se establecen Los dos partidos En contra de decisión Pretendían que fuese más duro En contra Muy en contra de Romero Sí Por lo cual Hay que esperar Cómo va a ser la reacción Para cuando vuelva La bombonera ¿No? De acá a un mes Y en contra También De la idea Que grimeó el club De ya tener Identificados A los tres socios Y de Creo que ahí todavía No asegura Qué tipo de sanción Darle No Nos llevaría un tiempo Largo de debate Pero para mí Es interesante También ese punto Porque creo que Por pagar una entrada Por pagar una cuota Tampoco estás habilitado Cualquier cosa Sí a un insulto Porque al fin de cuentas A ver A quién no se le puede escapar En la masa Y en la pasión Y en la decepción Insultar Incluso a un ser humano Sí, no lo vimos Un insulto Desde la tercera bandeja Pero eso ya es un intento Y otra es cara a cara Eso ya es un intento de agresión Claro Desde el momento que Romero Pésimo Romero Sí, sí, claro Pasa los límites Tiene una sanción Merecida y demás Pero desde el momento Que Romero hace eso Después ya hay una reacción De hinchas Que quieren prácticamente Actuar de la misma forma Y algo tiene que hacer Sí, sí Y habrá derecho De admisión para ellos Si no es un desbande Aunque Boca No tome medidas Disciplinarias Las tomará Seguramente El Ministerio Público Fiscal La Seguridad Deportiva Y demás Porque están claramente Identificados allí Por las cámaras Pero si Boca sanciona a Romero Boca también debería Sancionar al socio Así lo anunció Porque somos todos Parte de la misma familia Así es el anuncio Después es un anuncio concreto Con muy mal recibido Por hincha Como dice Hugo Pero al fin de cuentas De alguna forma Tenés que parar Que parar La bola de nieve A los dos lados Habilitás A que cuando vuelva a pasar Algo similar Vuelve a ocurrir esto Exactamente En los comentarios Claramente Yo también me tomé El trabajo De leer los comentarios Claramente La gente O el público Comentando en oposición A que la medida No fuese más drástica aún Por parte de Boca Para con Romero Y obviamente Pidiendo Aliviar la carga Sobre los cintos No fuese más drástica aún No fuese más drástica aún No fuese más drástica aún El público